Vamos a jugar a la cadena con un par de variantes, dependiendo de cómo vaya solucionando, pues tenemos más variantes. El primer juego se la daré a dos y será el base. Vendrá que ir pillando y formará una cadena en tres. O sea, cada tres formaréis dos cadenas, tres, cuatro, cuatro. Y así hace que quede... un poco de regalo. Y así hace que quede... un poco de regalo. Deja, ¿verdad? Primero. La mucho la. Pues se va a ir a Alufo. ¿Cómo está ella? ¡Qué bien, mano! ¡Qué bien, mano! ¡Qué bien, mano! ¡Qué bien, mete! ¡No vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! PODÉS lives!!! PODÉS 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oce! ¡Abra! Haz lo que tú quieras, en ese minuto y medio, lo que quieras. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!